Pues ya me he traído una buena cantidad de patatas, porque además de ser un alimento que como os he contado es muy bueno, vamos, siempre te sacan de un apuro gastronómico. ¡Hombre! ¡Uh! Pero bueno, ha sido decir patata y llegar. Pues sí que tiene el radar patatil puesto. A ver... Vengo por un asunto de patatas, ¿eh? Que lo sepas. Está usted en el sitio indicado. ¡Qué caro, el vídeo! Sí, muy bien. ¿Puedo dejar la bolsa por algún lado? Claro, estás en tu casa, tú lo puedes dejar donde quieras. Todo el día cargando para las cosas. Bueno, todo el día cargando y de arriba para abajo, porque si no es una gira, que ya me dijo Nacho que lo vuestro es un no parar, sí, yo me alegro mogollón. Luego tienes que si la radio, que si la tele, que si tu marido que tienes que cuidar. Sí, también me da trabajo. No, como casi todas las personas que nos dedicamos a varias cosas, al final estás atrapado y siempre estás haciendo algo y ¿qué pasa con eso que tú lo sabes que siempre lo hablamos? Acabas comiendo mal y a deshora. Ya, bueno, pues mira, ya que me sacas el tema, si quieres... Ya, directamente. Nos sentamos, tomamos algo y hablamos del expediente patata. Uy, sí, ese es mi caso. Pues venga. A ver, vamos a ver por qué a ti te llama tanto la patata frita. Venga, vamos a empezar desde el principio. ¿Tú cómo empiezas el día? A ver, yo seguro que mal, porque yo puede haber un día en que mi rutina es tener un concierto, coger la furgoneta, irnos de viaje, hacer el concierto, volver al día siguiente. Se te van 48 horas en eso. Al día siguiente de repente la rutina es que tengo un día para ir al gimnasio, voy al gimnasio, estoy tranquila, escribo mis cosas en casa. Otro día de rutina, de repente puedo tener radio, televisión en un mismo día, como hoy que vengo de la radio. Entonces, ¿mis hábitos cuáles son? Caos. Caos. Entonces, si te parece, vamos a hacer como dos partes. Uno, ¿qué haces más o menos dentro de esta rutina caótica? En días normales, por ejemplo, cuando vas a la radio, cuando vas al gimnasio y luego, ¿cómo te cuidas o qué comes? ¿Cuáles son tus hábitos cuando tienes gira, cuando estás de concierto? Yo creo que lo más peligroso es el concierto, porque te saca totalmente del hábitat. Al fin y al cabo, si estoy en Madrid, echo un sobre de proteína en el bolso o tengo mi compra en casa. Cuando salimos de Madrid, básicamente, primer peligro, la parada en la gasolinera. El mundo ganchito, patata, bolsa. Además, que a tu pandilla no le gusta, ¿no? Por eso, es todo el rato un ejercicio de contención. Luego, llegas a sitios, pues la gastronomía de Logroño o la paella valenciana o lo que toque. Momento del concierto. Los camerinos de Fangoria parecen una fiesta infantil de un niño de siete años. Sandwichitos, huesitos, chocolatitos y gastronomía local también. O sea, horrible. Y una cosita que me interesa a mí mucho, ¿tú bebes a lo largo del día? Uy, bebo muy poco, lo reconozco. Muy poco, ¿eh? Muy poco. Poquísimo. Y luego, ¿cómo es tu rutina en un día normal? Estás en tu casa, vale, y tienes tres o cuatro días más o menos normales. Vale, que estoy organizada. Que estás organizada. Digamos, si nada me saca de mi rutina. Exacto. Me interesa, ¿qué hora te levantas, por ejemplo? A las seis o seis y media o siete. O sea, que madrugas mucho. Mucho. ¿Y luego tú desayunas al momento o tardas? Antes tardaba muchísimo y ahora me levanto a desayunar prácticamente. Muy bien. ¿Y cómo son tus desayunos más o menos? Pues, a ver, pues a veces se basan en el batido de proteína, otras veces introduzco algo más. Si estoy en casa, casi siempre son exiguos, es decir, un batido de proteína y poco más. Vale. ¿Y si estás fuera? Pues menú de buffet, de hotel. Ya, vale. Todo lo que pille. Todo lo que pillas. Todo lo que pille. Vale. Debería tomar la fruta y no la tomo nunca. Otro batido de proteína, más o menos. Más o menos. ¿Y luego la hora de la comida? La hora de la comida. La suelo controlar muy bien. Vale. Tomo, pues, o las verduras que me apetecen, que me gustan todas, yo ahí no tengo problema. O tomo algo más elaborado de lentejas o de quinoa, algo de eso. Eso fenomenal. Mi problema es la cena. Antes de que llegues, ya te lo adelanto. Yo durante el día me puedo controlar. Yo todas las mañanas, digamos, que empiezo. Tú te levantas con esa actitud de, oh, lo voy a hacer bien. Con una disposición estupenda y luego lo llevo bien. A media tarde también vuelvo a tomar algo. ¿Y qué tomas? Pues otra vez o algo de proteína. Vale. Yo soy, ya sabes que soy muy sota caballorra y tengo muy poco registro. Y luego llega el drama. Y la cena. La cena. Primero, ¿a qué hora es? Bueno, estamos hablando de que ahí estamos más o menos. Más o menos organizados. Vale. ¿A qué hora? Pues más o menos organizados sería sobre las nueve y media, diez de la noche. Bueno, muy bien. ¿Y qué hay? Claro. Si estoy organizada, pues puedo preparar algo un poco en casa. Pero es la hora bruja porque es la hora en la que normalmente todo el mundo quiere que salgas, quiere verte, hay una cena y ahí es donde tengo el problema. Todavía si estoy en casa, aunque esté ansiosa, porque es la hora en la que yo estoy ansiosa, lo puedo controlar. Pero como haya un poco ya de comer, pero como hay un poco ya de comer, pero bueno, nunca está de más toda la información que tú me puedas dar. Entonces, por la noche, ¿qué te apetece comer? A mí, lo que mismo que a todos los días, hidratos de carbono, fritos. O sea, ¿te apetece comidas grasas con hidratos? Tengo la malísima suerte de que me sientan fenomenal las grasas. Y hay gente que realmente modifica su alimentación porque se siente mejor. Sí. Entonces, tú llegas a la noche con muchísima hambre, sobre todo de cosas fritas, hidratos, o sea, la patata, ¿no? Aparece el mundo patata. La patata. Podría vivir todos los días de mi vida a base de patata. Claro, yo ahí te doy la razón porque a mí la patata es un alimento que me fascina. Pero claro, yo pienso que te pasa esto porque tú empiezas el día desnutrida, ¿entiendes? Es una cosa que yo siempre te digo, pero tú estás ahí R, que R, que R. O sea, si tú empiezas con solamente proteínas, las proteínas te debilitan, ¿sabes? Sobre todo por la mañana. No tengo energía de la que tiras. Claro, porque tú necesitas energía para qué? Para hacer un buen uso de esas proteínas. Pero como solo tomas proteínas, ¿vale? El cuerpo dice, bueno, muy bien, me da proteínas que me ayudan a hacer estructura, pero yo ya estoy hecha. Lo tengo. O sea, tú estás hecha ya. Entonces, tú necesitas utilizar esas proteínas, ya que te encantan las proteínas. Entonces, tú siempre metes un hidrato que te da miedo engordar. Bueno, pues te haces un batido de frutas, por ejemplo, frutas con una verdura, que eso es fantástico. O unos frutos secos. Vale, muy bien. A media mañana, yo tampoco estoy muy de acuerdo con las cinco comidas al día, ¿vale? Pero si tienes hambre, pues tú tira, pues igual, de hidratos. O sea, tú gastas un montón de energías. Es decir, que tú no paras, tanto a nivel físico como mental. Sí, sobre todo. O sea, la cabeza gasta muchísimo azúcar, muchísimo. O sea, el cerebro gasta, es el órgano que más hidratos, más azúcares necesita. Por eso te dan esos bajones. Y por eso tienes esa ansiedad de dulce. ¿Por qué comes, o sea, por qué te mantienes a la hora de la comida y dices, mira, yo a la hora de la comida me mantengo bien? ¿Por qué tengo fuerza de voluntad todavía? Claro, pues yo sabes por qué creo que es. Porque como estás débil, a la hora de la comida, el estómago es un órgano que tiene muy poca, o sea, no tiene mucha gasolina. Está un poco en la reserva. Y como tú lo tienes débil, ya de base, claro, pues ahí te lo disimula. Pero ¿qué pasa? Que eso no quiere decir que eso te llegue, ¿vale? Entonces, luego llegas a la noche, y a la noche, como nos da esa ansiedad de comer dulce, porque la serotonina empieza a bajar un poquito, te lanzas. Entonces, ¿por qué a la vez te debilitas mucho más? Porque, por un lado, no comes comida nutritiva, y por otro, porque estás cansada a nivel mental de estar todo el día pensando en que yo no puedo comer esto, yo me encantaría. Sí, es un esfuerzo, es un ejercicio continuo. Claro, entonces eso a la larga te descompensa muchísimo. Por eso hay días o épocas que te controlas mogollón y dices, yo estoy súper alta, y lo haces muy bien, pero luego tienes como recaídas. Y que no puedes, sí.